Este es un paciente que nos llegó el sábado a nuestra consulta con una historia no clara de la madre de que la niña tenía 4, 5 o 7 días con fiebre. Los familiares solicitaron que se le diera tratamiento para la casa y así hicimos. En ese momento teníamos pruebas de laboratorio que nos hablaban de una plaqueta en 494 mil y una radiografía de toras que decía que tenía una bronconeumonía. Se le dio tratamiento para la casa con la advertencia de que si la fiebre continuaba tenía que traerla a ingresar. En la noche regresaron a la emergencia de la clínica y nuevamente le dijimos que había que ingresarla. Se decidieron quedarse e iniciamos el tratamiento para bronconeumonía. El 9 le hicimos un hemograma donde las plaquetas estaban normales. Al día siguiente la niña no presentó fiebre en ningún momento y presentó dolor abdominal en horas de la tarde. Decidimos hacerle una zonografía abdominal y esa zonografía dio datos subestivos de un dengue. En ese momento pues le comunicamos a la madre que estamos pensando en la posibilidad de que se tratara de un dengue y empezamos a tomar medidas inmediatas de rehidratación para esta niña que el día anterior tenía las plaquetas normales. Entonces llamamos a la intensivista de nuestra clínica que junto con nosotros decidió el traslado a otro centro porque la unidad de coentensivos estaba totalmente repleta. Es decir, que era un caso ya de manejar lo microintensivo porque esta niña tuvo una evolución tórpida. Es decir, una evolución agresiva. Son de los casos lamentables que nadie quiere que ocurran, pero que no se debió en ningún momento a mal manejo. Si no, a esos casos que tienen una evolución tórpida. Si usted no tiene un análisis que te diga, sugestivo de que tenga un dengue, unas plaquetas normales, tú no le puedes decir a un paciente una plaqueta normal que tiene un dengue. Gracias por ver el video.